Hola amigos como estan? Espero que muy bien Y bueno, hoy les vengo a responder todas sus preguntas en este video con mi propia voz Ya que me da mucha huevo usar la voz de Jorge Ustedes ya saben que Charmiglion usará la voz de Juan Y el Dr. House usará la voz de Diego Así que empecemos No, no me gusta mucho el anime La de Mortal Kombat ya la tenía pensada hacerla Pero al final no la hice porque me pareció una mala idea Y sobre lo de Naruto Shippuden No, la verdad no, no me gusta mucho ese anime Lo veo un poco, mucho de rey en esa mierda Rey Misterio Que es una sucia rata de mierda que fue creada por un sujeto que no tiene ni la más mínima originalidad de tener asistentes imaginarios Al menos hubiesen puesto a un Pokémon que nadie hubiese usado Par de malicas Después de estudiar en las grandes universidades de México Me contrataron para encontrar la cura de la pendejes humana Y yo y otros científicos experimentados encontraremos la cura Y después iremos a tu casa y te llamaremos para usar esa cura Hijo de puta Pero tu crees que yo sería capaz de hacer esa pendejada amiguito Claro que no Yo te daría un gran mérito si me dieras una excelente idea La cual no me darás porque eres un pendejo de mierda Dragon Ball Z Death Note Y ya Pero llegar a donde amiguito Si yo estoy aquí en mi casa respondiendo sus preguntas de mierda Que acaso crees que yo soy un tonto Es el hijo perdido de Michael Jackson Así es Es el hijo perdido de Michael Jackson Ustedes creen que fue breve coincidencia que el muriera Y naciera una nueva estrella pop Yo no lo creo Hola amiguito ¿Quieres ser violado? Es de más de 8000 Por ciento de pendejez Debe ser un error House significa doctor con muchas bolas en el idioma loquendero Ja 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 pero que pendejada Buscalo en lo más profundo de tu culo El sentido de la vida es Adivaledudines El semen sabe a sentido de la vida Porque no pienso evolucionar en esa mierda Me gusta mi forma de ser Es excitante Si mezclas una coca cola con un vaso de leche formas Un peneee Un nuevo culo Obviamente las dos cosas Que acaso crees que yo odio el anime Puto Que son unas personas que no tienen ideas para sus videos loquendo Y hacen multi avatares para tener un relleno ahí en sus pinches videos de mierda Otakus fanáticos de tonterías que no alcanzan su intelecto mental con facilidad para unir a personas son normales en su dominio mundial Eso es otaku Si una vez Pero no ha vuelto a suceder esa mierda A tu puta madre Dibujo a mano Que Pac-Man es un clásico de los videojuegos Es imposible que te aburras con esa mierda Tus preguntas fueron interesantes Así que te pondré un 5 Les digo simplemente cual es mi anime favorito Y los mando a tomar por culo Y ya El anime es bueno No me quejo Pero lo malo Son esas personas que cagan ese puto programa de mierda Es el pedo Que los otakus la cagan a cada rato Hubo un tiempo en el que dejé el loquendo Pero decidí volver porque no tenía otros planes para hacer videos Solo por el simple hecho de no tener otras ideas para hacer videos No era porque me gustara tanto el loquendo Pero de igual manera volví Yo nunca he tenido ningún troll o persona que me joda la vida aquí en Youtube Porque esto es internet Nada de aquí es real Recuerdenlo amiguitos Tengo el talento de responder sus putas preguntas de mierda Porque no tienes nada mejor que hacer que preguntar cosas que no tienen sentido Porque esas personas son realmente irritables Ya sea por internet o por la vida real Dan pena a esos hijos de puta No Por supuesto que no Yo los quiero mucho Lamentablemente no conozco a ese tal Dimexica 10 Pero al iluminado 7 si lo conozco Ese huevón era el que odiaba al metal y no se que mierda Nada me da igual ese pendejo La princesa Peach teniendo sexo con Bowser Y que Mario esté llorando como una puta barata Eso sería excitante No, pero yo tengo amigos que secuestran pendejos como tú Claro, si el muñeco tuviera una vagina normal como la que tienen las mujeres Claro que lo haría pelotudo Ve a mamársela a tu puta madre O de perdido Red Soul No, porque estaría interrumpiendo su relación sexual Y eso no es bueno ¿Quién sabe? Ni que fuera su pinche esclavo sexual, pendejo Si quieres saber qué le pasó realmente a Smash Pregúntale tú mismo No le estés preguntando a su mejor amigo Que soy yo Mejor ven a besarme el pene Pinche niño Jete, cara de pija ¡Pau, pau! ¡Fanboy de mierda! ¡Fanboy de mierda! Sí, claro Además, Dark Flash no tiene nada que ver en este video No tiene nada que hacer aquí ese hijo de puta Que hace películas Estrena películas y al final no las termina ¡Qué pene! Bueno, amiguitos Como ustedes vieron Ya solo faltan tres preguntas que tengo que responder Y así me podré ir A la mierda de aquí Así que Sin más remedio Empecemos Te lo diré brevemente Los Charizard A mí Me la pelan Esos hijos de puta No me dan ni cosquillas Son unos cabronchetes chupapenes Ja 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 Pregúntale a tu puta madre Si soy doctor o follador Lo más probable es que no te conteste Porque le metí tanta leche en la boca Que la dejé paralítica Ja 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 Que pregunta tan pelotuda Me cago en la puta Que si extraño a Pato ¿Te refieres a ese objeto inanimado que era un objeto que usaba Mario en la saga de Mario Sunshine Y que gracias a los fanáticos de Smash y de Oswaldo decidieron hacer una rivalidad imaginaria? No, no lo echo de menos Y Pikachu no es mi rival Solamente detesto a ese capullo de mierda Bueno amigos Eso fue todo Ja 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 Si lo sé Ya no uso mi voz porque se me da la gana Ja 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 Soy muy malvado XD En que estaba Así Gracias por ver este vídeo También a los que preguntaron Se los agradezco mucho Si algún día el tiempo me lo permite Jare otra sección de preguntas Bueno eso fue todo Se despide de ustedes Oswaldo Hasta la próxima No se olviden de tomar Pau Pau Que es mejor que la Coca-Cola No se olviden de tomar Pau 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 Pau